25 años han transcurrido desde que el 14 de noviembre fue decretado como Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de concientizar a la población mundial sobre las causas, síntomas y complicaciones de esta patología crónica. Esta fecha fue seleccionada para conmemorar el descubrimiento de la insulina en el año 1921, hormona que regula el azúcar en la sangre y es primordial para el control de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la que produce. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 400 millones de personas con diabetes. Además, se estima que una de 12 personas sufre de esta patología. Una de las consecuencias más comunes de esta patología son el aumento de las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, así como también úlceras en los pies, deterioro del campo visual y en algunos casos insuficiencia renal. Y para hablar sobre la diabetes, ya nos encuentran con nosotros aquí en el estudio dos especialistas, una de ellas la doctora Maritza Durán, ella es internista y presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenida y además el doctor Eric Dávila, internista y secretario general de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Y vamos a hablar sobre esta patología. Hablábamos de la diabetes, que es una enfermedad crónica y silenciosa, veíamos ahí que aproximadamente en el mundo 400 millones de personas padecen de esta enfermedad y que además una de cada 12 personas la puede tener. Entonces vamos a hablar específicamente del caso Venezuela. Ustedes están en la sociedad, no tenemos cifras oficiales actualmente por parte del Ministerio de Salud, pero tenemos una data que puede ser significativa o importante para poder hablar del caso Venezuela, doctora. Sí, fíjate, en Venezuela la prevalencia ponderada de diabetes es de un 7,7%. O sea, 7,7% de la población padece de esta enfermedad. Esos datos son de 2012 y son basados en estudios que se han hecho en diferentes regiones del país. O sea, hay datos de los Andes, hay datos del Zulia. Actualmente en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna estamos haciendo un estudio que se llama Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, Evescan, son las siglas, y ese estudio lo vamos a publicar en enero de 2016, de 2017. Vamos a terminarlo de realizar ahora en enero de 2017. Terminamos con toda la investigación, hemos evaluado 8 regiones del país, lo agarramos, lo dividimos en 8 regiones, estudiamos 20 ciudades. Y entre otras cosas, vamos a evaluar cuál es la prevalencia de diabetes, cómo se relaciona eso con los factores de riesgo cardiometabólicos que tiene nuestra población y además con el estilo de vida de la población y con el estrato social, con el nivel de estrés. Va a ser un estudio muy interesante que nos va a dar data, que nos va a ayudar luego a poder hacer políticas públicas destinadas a prevenirlo. Que lo vamos a tener entonces en el año 2017. En mayo de 2017 en nuestro Congreso vamos a darle exclusiva a los resultados. Por ahora lo que puedo decir es que los resultados preliminares de Evescan nos están dando aproximadamente más del doble o alrededor del doble de la prevalencia ponderada. Eso es lo que puedo decir. O sea que es alarmante y muy preocupante la alta prevalencia de diabetes y de prediabetes que hay en el país. Hablemos entonces, doctora Eri, cuáles son los tipos de diabetes que hay en nuestro país o cuáles son los tipos de diabetes en general. Y además de lo que habla la doctora, que es la prediabetes, que no todas las personas conocen que este factor existe. Correcto. Cuando nosotros hablamos de diabetes mellitus, principalmente nos referimos a dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Cuando nos referimos a la tipo 1, es aquella diabetes que se da en personas muy jóvenes, sobre todo en niños, y es una deficiencia absoluta en la producción de insulina. Son personas que ya de por sí van a requerir insulina por su tratamiento de por vida. Ahora, la diabetes tipo 2 es una diabetes que ya se instala con el tiempo, está en relación con más factores de riesgo, que es lo que estamos tratando de demostrar. Y es una diabetes que primero se puede ir controlando con modificaciones en el estilo de vida, en una dieta, con tratamiento vía oral, no necesariamente llegando a la insulina. Dicho esto, quiere decir que la diabetes tipo 2 puede ser insulino requiriente o no insulino requiriente. Ahora, ya se sabe que para cuando llegamos a la diabetes mellitus tipo 2, han pasado por lo menos 8 a 10 años ya de enfermedad, y eso ha sido demostrado. Son personas que comienzan con lo que ahora sabemos que es la prediabetes, que son aquellos estadios donde la persona no solamente tiene valores de glicemia altos, pero no definitorios de diabetes. Ya les voy a decir cuáles son los parámetros. Que son intolerancia a la glucosa, alteración de la glucosa en ayunas. No necesariamente. Ya se sabe que personas que tienen alteraciones con los niveles de colesterol o triglicéridos, personas que tienen estilos de vida sedentarios, consumo, el tabaco, el tabaquismo, un importante factor de riesgo para desarrollar la diabetes. Pero también está nuestra carga genética, la carga que viene influenciada por los genes que nos heredan nuestros padres, nuestra mamá, nuestra papá, nuestra propia herencia. Cuando hablamos ya entonces específicamente de la prediabetes, estamos hablando de aquella persona que tiene los factores de riesgo, ya empieza a tener valores de glicemia en ayunas alterados, pero no definitorios. Cuando hablamos por encima de 126 en ayunas, ya decimos que es una diabetes diagnosticada, pero normal es que esté por debajo de 100 miligramos por decilíbrio. Doctora Marix, entonces, él hablaba sobre esta prediabetes que puede presentar una persona, él dice que por alguno de los factores que ocurren es el estilo de vida. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Hablaban también de factores genéticos. ¿Esta enfermedad entonces se podría tomar como parte hereditaria o no? Sí, la diabetes tiene un componente hereditario bien importante. Digamos, si tus padres son diabéticos, tú tienes mucho chance de hacerte diabético, pero es prevenible. O sea, la buena noticia es esa, que tú puedes tener una carga genética, pero eventualmente la puedes modificar. Va a depender mucho cuál es el estilo de vida de la persona. Nosotros podemos incluso identificar, sin un examen de sangre, con un cuestionario, cuáles son aquellas personas que están en riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y cómo es ese cuestionario, doctora? De hecho, ese cuestionario también lo estamos, digamos, validando para Venezuela en la Vescan. Se llama, es el cuestionario FinRisk, que entonces que te pregunta si tienes familiares diabéticos o no, te dice si alguna vez has tenido tratamiento para los triglicéridos altos, porque las dislipidemias se asocian también con diabetes, como bien lo dijo Eric, si recibes o no tratamiento para la atención, si consumes frutas o vegetales diariamente. El bajo consumo de frutas y vegetales se asocia muchísimo con riesgo a padecer diabetes. ¿Hablaban algo del colesterol? Se hace ejercicio. Sí, pero de los lípidos, más los triglicéridos, que de hecho la dislipidemia aterogénica, triglicéridos altos y HDL bajo, es la que más se asocia con esto, y LDL, pequeño y densa, o sea, colesterol malo, que de repente no está en valores tan altos, pero sus características son muy agresivas para desarrollar enfermedad aterosclerótica. Entonces, y si haces o no ejercicio, todo eso tú lo vas metiendo en el cuestionario y te da un riesgo para la persona de padecer o no diabetes. Entonces, con eso, nosotros seleccionamos a esas personas y son las personas que uno debería hacerle la curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina o no sé, o una glicemia elevada en ayunas. También se me ha olvidado mencionar, las mujeres que han tenido diabetes gestacional, esas mujeres también tienen muchísimo riesgo de hacer diabetes. Aclarémosle a las personas que es diabetes gestacional, doctora. Es la diabetes que se produce durante el embarazo. Habitualmente alrededor, después de la semana 22 puede estar el riesgo, ¿no? Y ahí esto, las cifras incluso para diagnóstico de diabetes gestacional son más bajas que las cifras para diagnóstico de diabetes tipo 2 convencional. Y habitualmente cuando se termina el embarazo, las cifras vuelven a sus niveles normales, pero la persona queda en riesgo. Y es muy importante que nosotros a esa mujer la sigamos en el tiempo, le recomendemos que baje de peso y evaluemos si se convierte o no en diabetes. Nosotros en este momento vamos a leer algunos de los comentarios y también algunas de las preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, salud, y bajo, y la primera la hace, Delgado, y bajo, Giovanni, dice que cree que es importante informar a todos, ya que si no se educa, las personas que sufren de diabetes no se diagnostican a tiempo. Esto es un comentario que nos hace que es sumamente importante y para eso también existen los días de las enfermedades, no solamente el día, sino también esas campañas que hacen desde las diferentes sociedades, en este caso de medicina interna, sobre lo que es la diabetes. Tenemos acá una pregunta que a pesar de que los especialistas ya la respondieron, la vamos a volver a hacer para que esta persona pues aclare su duda. Y la tiene el siguiente cuenta de Twitter, Erics1G. Buenas tardes, una pregunta, ¿la diabetes es hereditaria? Sí, la diabetes se puede heredar, pero más importante, tan importante como la herencia es la obesidad. Y no solamente la obesidad global, sino la circunferencia abdominal. Esa circunferencia abdominal elevada también nos predispone a ser diabético. Tenemos una pregunta, la hace el señor Bernardo Herrera, y dice, Soy diabético tipo 2, ¿es muy difícil el balance de ejercicios, medicina, dieta? Sugerencias. Bueno, la dieta y el ejercicio no se negocian. Es muy importante que el diabético a lo largo de toda su enfermedad se mantenga activo y que cumpla al menos los 150 minutos semanales que se recomiendan, dependiendo, y si es posible más, dependiendo de su condición física, y la dieta que coma de manera regular, que haga sus meriendas, que se mantenga dentro del contenido calórico que requiere para su enfermedad, y que además balancee los alimentos. Porque no es dejar de comer cosas, es comer las cosas en la proporción, en la cantidad que se requiere, y todos los grupos de alimentos que estén adecuadamente representados. También nos llegó una pregunta a través de nuestro control de estudio, y nos preguntan lo siguiente, ¿cómo ven ustedes los avances de estudios con células madres del cordón umbilical del niño para tratamientos de diabetes? ¿Esto ya está verificado, certificado, acá en Venezuela o en el mundo? No, realmente las terapias con células madres son estudios que no están validados, por lo tanto no están formalmente reconocidos como tratamiento para la diabetes mellitus. Tenemos otra pregunta, y dice que le gustaría saber a qué edad una persona podría empezar a presentar los síntomas de la diabetes, ya los doctores explicaban dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2, recordémoslos brevemente, doctora Marixa. La diabetes tipo 1 puede aparecer, habitualmente aparece en la niñez, pero a veces pasa que hay adultos que tienen formas de diabetes que son compatibles con la tipo 1, donde hay una deficiencia excesiva de insulina. En general la diabetes tipo 2, que es la que, digamos, es más frecuente, antes se decía que era la diabetes del adulto, pero ahora con el aumento de la obesidad en los adolescentes también se ha visto muchos muchachos, muchas personas de 18 años que ya tienen diabetes tipo 2. Lo importante aquí es que si usted está en riesgo, con cualquiera de las características de riesgo, vaya y consulte y entonces va a haber un tiempo, una temporalidad para hacerse el despistaje adecuado. Nos llegan otras preguntas en nuestras cuentas de Twitter, la otra la hace el señor Oscar Colmenares, dice, ¿Qué significa ser intolerante a los carbohidratos, producir mucha insulina a los 37 años? Bueno, fíjate, el término intolerancia a los carbohidratos o intolerancia también a la glucosa entra dentro del grupo de la prediabetes y no es más que ya el organismo comienza a manejar de manera adecuada los niveles de glucosa después de los alimentos. ¿Esto qué va a llevar? O sea, todavía no tienes unos valores por encima de 200 después de una comida, después de una carga de tolerancia glucosada, para que eso sí sería definitorio para una diabetes mellitus. Ahora, en aquellas personas que tienen intolerancia a la glucosa, y no solamente eso, sino también alteración de la glucosa en ayunas, el organismo se va a defender porque él necesita de alguna manera bajar los valores de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Incrementando sus valores de insulina, que es la hormona que estimula las células de forma periférica para que ella capte ese azúcar, la introduzca y disminuya de alguna manera. La señora María Elisa, aquí en bajo G, dice lo siguiente, doctora Marixa, ¿Qué es la resistencia a la insulina a prediabetes? Es lo que está diciendo Erika ahora, ¿no? Es el organismo, el páncreas necesita producir más insulina para que pueda metabolizar una cantidad X de glucosa. Entonces, habitualmente ese metabolismo se lleva a cabo en el tejido muscular, también en el tejido adiposo, y está involucrado también, básicamente, esos dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el páncreas empieza a producir más y más insulina para poder metabolizar eso, y con el tipo plum se agota y empieza la diabetes tipo 2. Esta pregunta también se la quiero hacer a usted, doctora Marixa, y Giovanni sigue haciendo preguntas aquí en nuestra cuenta de Twitter, arroba salud y en baja de vela, agradecemos su sintonía al día de hoy. Dice, ¿Cómo se presenta y se previene la diabetes en nosotros los jóvenes? Saludos desde el estado de Anzuategui. Usted, en el corte, me decía unas recomendaciones muy esenciales para lo que es la diabetes. Nos gustaría que lo compartan en este momento con la audiencia, aprovechando la pregunta que hace Giovanni. La prevención, la mejor manera de prevenir la diabetes es, primero, mantenernos activos. Esto lo voy a decir muchas veces hoy, pero en Venezuela, lamentablemente, hemos visto también en el EBESCAN que hay una alta tasa de inactividad, como un 60% de las personas pueden ser inactivas. Entonces, hay que hacer ejercicios, hay que moverse. En segundo lugar, tenemos que comer frutas y vegetales, porque eso nos ayuda a prevenir diabetes. Hay que mantenerse lo más cercano posible al peso ideal. Con esas recomendaciones, si evitamos la obesidad, si nos mantenemos activos, vamos a prevenir diabetes, y probablemente también algunas personas se van a beneficiar de tomar algún medicamento. Es así, nosotros le agradecemos a ambos la presencia aquí en Noticias Globovisión Salud, y aprovecho para indicarle que varias de nuestras audiencias también felicitan a ustedes como especialistas, les parece un buen programa, y les parece muy educativo la información que el día de hoy dieron, como el señor Erickson, Francisco y Edgardo. Nosotros vamos a terminar por el día de hoy Noticias Globovisión Salud, recordándonos que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba salud-gb, también Globovisión por todas las redes sociales como arroba globovisión, y también escucharnos a través de Globovisión Radio. Será hasta mañana.